Semifinal Octava Válida Nacional de Bicicross Se cayó Felipe Sáenz, hombre El pitch de Bogotá Lastimosamente Ahora el número 315 Es para el corredor Santiago Giraldo de Bogotá Pasa el doctor Chapotín Uy, derrapó Tomás Correa Marín Indra Juan Felipe Madera Y se mete y clasifica el número 80 Luis Pallares Llega Sáenz, gran piloto de Bogotá